Estamos con el Flaco Suárez, le damos la bienvenida y además con Lucila Rodríguez y Gabriel Sánchez que forman parte del evento de Mariboleto. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Gracias, un gusto tenerlos por acá. Igualmente, un gusto verlos tan lindos, tan sensuales. Ah, bueno, gracias. Te has acostado tarde, nos juntaba Flaco, te quedaste guitarreando con amigos hasta las 5 de la mañana. ¿A vos te parece? Bueno, el otro día tenés una nota en televisión. Me parece bien. Si quiera fuera todas las noches. Si quiera todos los días te invitaron. Claro. Bueno chicos, un placer recibirlos para acercarnos a esta propuesta cultural que dirige el Flaco. También estás en escena y ustedes también forman parte de este elenco. ¿Nos quieren contar un poquito de qué va? ¿Vairoleto, bandido rural? Qué silencio ese género, ¿quién nos va a contar? No, es así, es muda la hora. Es como cine mudo, pero teatro mudo. Claro, Bairoleto cuenta la historia de un bandolero que existió en el norte, que junto con otro bandolero, Mate Cocido, asaltaba. ¿Qué se llamaba? Él se llamaba Bairoleto, Juan Bautista Bairoleto. Y el otro bandolero le decían Mate Cocido. Me gusta. Porque tenía partida la cabeza. Y estos tipos empezaron a asaltar los trenes ingleses. Los ferrocarriles eran ingleses, antes de la época de Perón. En la época de Perón los requisaron para el Estado. Entonces, y robaban la caña de azúcar, la llevaban a Buenos Aires y la mandaban a España. Ajá. Y a Inglaterra. Entonces, y esos tipos asaltaban los trenes. Y hay muchas leyendas que yo recibí en el sur cuando fui allá, donde lo mataron, o se mató. Dijeron que lo mataron, pero él se mató cerca de Bowen. Ahí se había retirado ya. Estaba con su mujer y sus dos hijas, que fueron al estreno cuando hicimos Bairoleto hace años. Ah, ya. Sí. Y él se pegó un tiro porque lo había rodeado la policía y él tenía a las dos hijas y la mujer en el rancho. Entonces, eran muchos milicos que iban a disparar. Entonces, él salió. Dijo, si disparan van a matar a toda mi familia. Entregó su vida. Y se pegó un tiro. Bueno, entonces, y le decían el Robin Hood de las Pampas. Hay un montón de historias que cuentan, y nosotros contamos ahí, que el tipo era un tipo agradable, un buen tipo, bandolero, pero un buen tipo. Que muchos viejos nos contaron de que a veces repartía plata con la gente más que necesitaba. Claro, de ahí lo de Robin Hood. Ayudaba mucho, sí, ayudaba mucho. Y era un bandolero, obviamente. Era un tipo que andaba con revólver en la cintura. Pero hay un montón de gente que me contó cosas viejos que lo conocieron. Y decían que, cuando hicimos la investigación para hacer la obra, que era un tipo, buen tipo, buen vecino, cuando ya se había retirado, lo mataron. Claro, que lo entregan además, por eso también lo van a buscar. Claro, lo entregan y lo van a buscar ahí a Bowen. Me parece súper interesante tener que reclutar historias de personas que lo conocieron, un poco a veces algunas leyendas y demás para poder armar la historia. Qué trabajo, me parece súper interesante. Y un tipo le hizo un verso ahí muy bonito, un viejo que me lo dijo a mí, me dice, él le hizo un verso y me lo tocó con la guitarra, le decía, ayudaba al que podía, al pobre, al necesitado. Aquel que era más buscado y aquel que nada tenía. Juan Bautista, Bailoleto, la pampa te ha de vengar. Chicos, ¿y sus personajes quiénes son en esta obra? Y nosotros estamos, la obra cuenta con música en vivo también, y es como que se va entrelazando la música junto con las escenas. Puntualmente ahora estamos más en el rol de la música. Perfecto. Pero constantemente la actuación igual sigue. Actúan también. Son canciones originales de la obra, compuestas específicas. Y vamos a las cárceles esta semana, el que viene vamos a las cárceles. Vamos a lugares marginales, es donde el teatro nos llega, ahora estuvimos en La Lagunita, y ahora vamos a estar en el Teatro Mendoza. La estrenamos en la independencia, ¿no? O la hicimos en la independencia. Sí, sí, sí. Y ahora la vamos a hacer en el Teatro Mendoza este domingo a las 21. 20.30. 20.30, con un precio muy accesible de 700 pesos para que vaya gente. Es una historia muy linda, con una estética muy linda. Toda resuelta con telas de colores y con música en vivo. En ellos son un grupo musical y que están del principio. Claro, para poner ahí un poco en contexto, el grupo se llama De Sol a Sol Teatro. Bueno, trabajamos con El Flaco. Nació en la facultad, primero en la práctica escénica uno quedaba El Flaco. Ah, fue el profe. Claro, y después, a mediados del 2012, por ahí, el grupo se independiza y comienzan a trabajar en el Teatro El Taller, que es también ahí el Flaco donde siempre ha laburado. Y bueno, hasta el día de hoy estamos celebrando más de 10 años de trabajo juntos y bueno, quisimos hacer esta obra en el Teatro Mendoza, que es un teatro muy importante para nosotros. Y bueno, celebrando también. ¿Y cuántos artistas son en escena? Somos más de 20. Un montón. Bien, tractores, músicos. Somos muchos. Somos muchos. Y vos, Flaco, aparte de dirigir, también se actuás en la obra. Actúo un pedacito, sí. ¿Y qué es lo que haces puntualmente? ¿Cuál es tu personaje? Hago stripper. Imperdible, entonces. No se lo pueden traer. Es que tiene... Me avisan que se agotaron las entradas. Es que tiene una parte cómica y yo hago stripper. Me encanta. Gabriel, ¿y tu experiencia? ¿Cómo ha sido en el elenco? ¿Cómo es la obra? ¿Cómo lo transitas? La verdad que con mucha gratitud. Es un lujo poder actuar en este tipo de propuestas del Teatro Popular, que sin lugar a dudas te hace mejor persona, yo creo, este tipo de experiencias. Y por eso también la gente tiene que ir a verla. Salís, salís, pensándote dentro de un todo, con más empatía. Realmente es una linda experiencia. Espectacular. El contenido en sí de la obra que nosotros queremos plantear a partir de este bandido, y por mi experiencia en dar clases, en dar funciones en las cárceles, como todos los presos de la cárcel, sin excepción, o una o dos excepciones, de las cárceles que yo visito, muchas cárceles de Mendoza, y en otros lados también, es que siempre los que están presos son los pobres, los que no tienen abogados. Entonces, es muy difícil encontrarse a una persona de dinero dentro de la cárcel. Y si están en la cárcel, están en una cosa aparte, con todo privilegio. Entonces, como la gente humilde, esto le cuenta la historia, ¿no? A partir de la medida de Bayroletto, pero como la gente humilde, primero que la violencia brota de la pobreza, la violencia esa de bandidos y de revólveres, brota de la pobreza, brota de la droga, que ven en los que se enriquecen con la droga, brota de la injusticia, del dolor. Esta es así que la obra comienza cuando el patrón de la estancia, que lo hago yo, les paga la semana, y le va descontando lo que se le da a la gana, y les miente. Entonces, ahí Bayroletto se revela y dice, ustedes son unos sinvergüenza. Con un fuerte contenido social, podríamos decir. Claro, unos tramposos, unos miserables, nos pagan con males, nos descuentan cosas que no existen. Entonces, el patrón le dice, entonces te vas, estás despedido, me voy, dicen. Ya van a saber. No spoilees, no spoilees. Claro, porque es el final, prácticamente. No, 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 porque es el principio, así empiezo. No, 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 no sean, no me caguen la vida. Y ahí dice el tipo, ya van a saber quién es Juan Bautista Bayroletto. Y ahí se revela ante la injusticia, él que era un peón, se revela ante la injusticia, y ahí cuando decide, con mate cosido, otro bandolero del norte, del Chaco, a saltar los trenes que venían, y como es, y ahí empieza su carrera delictiva, muy joven. Cuando se retira, en Bailoleto, se viene acá al sur, a Carmenza, que ahí es donde muere, con la familia, que nosotros los conocemos, fueron al estreno las dos hijas. ¿Y qué evolución te dieron? ¿Cómo? De la familia, ¿qué te dijeron? Nos quedaban emocionados, nos agradecían. ¿Les gustó como lo plantearon? Claro, no lo pintamos como un héroe, lo pintamos como una víctima de la sociedad, que se revela. No lo pintamos tampoco como un héroe a Bailoleto, o sea, no hay una apología a la violencia. No, claro. Hay una crítica a la violencia social, donde la gente, yo voy a las cárceles, y salgo a veces llorando, de las historias que me cuentan, porque es verdad, hay gente que sufre mucho. Son realidades durísimas. Sí, y las cárceles no son de lo mejor, están amontonados en calabozas, hay seis, siete chicos a veces. Y yo voy ahí, o hemos ido ya con Bailoleto a la cárcel penal, y ahora estamos otra vez, ¿cuándo? El 29. El 29 vamos acá al penal de la Bolanza Ormer, otra vez. Qué buen proyecto. Sí, estábamos un desafío también, sin duda. Nos han traído la guitarra a los chicos, para mostrarnos un poquito, de estas intervenciones musicales, que se pueden ver a lo largo de Bailoleto. Sí, muy cortita. Muy cortita, dura una hora y veinte, dura la canción. ¡Vamos a contar una historia de nunca acabar, de nunca acabar la historia de la violencia que azota a la humanidad, a la humanidad. A la humanidad. A la humanidad veremos quién es culpable de esta gran calamidad. ¡Ey! ¡Pues bueno! ¿Qué tal? ¿Qué tal? El domingo a las 20.30, una entrada muy accesible de 700 pesos, la han querido poner los chicos, porque somos como cooperativas, no hay ganas plata, la plata va para un fondo, necesidad de cosas. todos se reparten repartimos por partes iguales yo que soy el mejor gano igual que ellos que son los peores no, estos son unos capos y bueno no hay un objetivo económico, hay un objetivo de oficio, de aprender de trabajar en espacios no convencionales hay tan pocas salas en Mendoza entonces trabajar en las calles en la Plaza Independencia hicimos una función muy hermosa ahí mostrábamos las imágenes vamos a volver otra vez a la Plaza Independencia y así vos te acostumbrás como me pasó a mí cuando salí del país la famosa beca del general Videla que me becó para irme al exterior este ahí mostramos una cosa real como yo muestro en todas mis obras en todas las obras que yo hago educando al nene y una obra hace 35 años la escribí y es totalmente antimachista o sea es como el padre quiere que el hijo sea un sinvergüenza y un cabrón como él y el pibe el que hace el negro es sensible y tiene otra historia este como el machismo se va formateando poco a poco y por suerte por suerte ahí en la obra lo contamos porque metemos a Martín de Chapana y que también estuvo en la guerra lagunera este mostramos que la mujer como parte de de la historia y bueno creo que intentamos hacer todos los trabajos que hacemos como como que tengan un contenido social humano y en defensa de la igualdad de la igualdad la igualdad que es tan difícil siempre ha sido tan difícil eso está buenísimo hay muchos que tienen hay muchos que tienen poco y pocos que tienen mucho y eso produce mucho dolor sin dudas Blaco chicos gracias por acompañarnos por traernos esta propuesta se lengua la traba a veces así que vamos a reiterar la invitación para que no se la pierdan es en el Teatro Mendoza este domingo desde las 20 y 30 horas ahí estamos viendo Entrada Web que es el sitio donde pueden comprar las entradas te agrego que dos horas antes se abre la boletería del teatro por si alguien no la puede comprar por internet perfecto y bueno dejar una potente invitación porque el elenco trabaja generalmente en espacios abiertos en plazas en barrios y la apuesta que vamos a presentar el domingo hemos trabajado un montón va a haber una apuesta de luces también muy bonita y bueno más allá de que la puedes ir a ver a una plaza es una hermosa oportunidad para verla apoyar el arte local y el talento que tenemos acá en Mendoza gracias nuevamente gracias a ustedes un desastre muchas gracias